Solución al golpe de ariete. Se produce por un cierre brusco en la tubería y por lo general en conducciones por gravedad con flujos y velocidades altas. La presión se multiplica rápida y repentinamente provocando una onda de golpe. Mientras más brusco y rápido es este cierre, la onda se propaga más rápido y más fuerte, pudiendo destruir tuberías. ¿Cómo evitarlo? Aquí tenemos la presión en el manómetro. Bueno, prácticamente 90 PCI's. Entonces aquí hemos colocado una válvula especial. Esta de aquí es una válvula de alivio rápido. Aquí tenemos la conexión. Aquí tenemos una llave de control nada más. La válvula ya está regulada a esa presión. ¿Qué es lo que hace la válvula? O sea, que cuando siente que está produciendo un golpe de ariete, para que no nos afecte las tuberías. Ahí está. Entonces cuando están cerrando abajo, ahorita están usando muy poca agua y arriba estamos regulando presiones. Entonces cuando está usando muy poca agua, ya vamos a ver. Veamos de nuevo ahí. Ahí se sube. Ahí se sube. Ponga el golpe. Y vamos a darle acá afuera. Ahí está botando el agua. Esa es la tubería que sale. Entonces ahí la válvula saca un poquito de agua. Eso podemos calibrarle un poco más. Y cuando se produce el golpe de ariete, la válvula se abre automáticamente. Y desfoga esta agua que está saliendo aquí. Desfoga y evitamos el golpe de ariete en el sistema. Ahí vamos a darle de nuevo su funcionamiento al alivio rápido. Ahí se genera el golpe de presión. Ahí sube, sube. Ahí trabaja. Por ahí está la válvula. Ahí está la válvula. Ahí está la válvula. Bien. Ahí está el golpe de presión. Ahí sube la válvula trabajando. Ya es donde sube el mínimo de agua. Y mismo sale. Ahí está el golpe de ariete. Eso es todo. Ahí está el golpe de ariete. Resumido en agua. Importante. Es necesario colocar un respiradero en el caso de tener una conducción por gravedad. Teniendo un reservorio con toma de agua en la parte baja. Este respiradero es un tubo que sale después de la válvula de cierre del reservorio y va hasta la parte alta. Sobre el nivel del agua, siempre con una inclinación adecuada para permitir salir el aire. Cuando se produce un golpe de ariete, se expulsa el agua por el respiradero, ayudando a mitigar los efectos de la onda. Ahí está elspe wind del agua. ⁄ هذه luz naught. Luego Yeah... Ahora ya está.